realizando. Me da mucho gusto saludar esta mañana al presidente consejero del Instituto Estatal Electoral, Fernando Herrera Martínez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Un saludo muy afectuoso a todo el equipo y desde luego a la audiencia. Aquí en la primera edición, Ana González y un servidor Ricardo Chávez Carvajato para preguntarle que nos diga si ya estamos listos como autoridad para la próxima jornada, el 8 de julio. Bueno, del día 7. Del día 7, perdón. Nosotros como autoridad, desde luego, estamos listos. Hay todo un equipo social, toda una parte de nuestra ciudadanía, hombres y mujeres, preparados, adiestrados. Espero que efectivamente todos y cada uno comprometidos, tal y como lo hemos acordado en las distintas reuniones, podamos dar apertura a las 5.088 casillas en el Estado, 1.915 allá en Ciudad Juárez. Y desde luego, esperamos también que ustedes, los ciudadanos, todos, igual periodistas que ciudadanos que nos dedicamos a otras cosas, listos para votar. Sobre todo, para participar como sociedad en la elección de quienes habrán de tener a su cargo la administración de los bienes que pertenecen a todos. Bueno, ¿qué tal, señor Fernando Herrera? Muy buenos días. En semanas anteriores supimos de la renuncia de varios funcionarios de casilla que se mencionaba en aquel entonces, pues tenemos la gente suficiente para que se cubran la totalidad de las mismas el próximo 7 de julio. ¿Cómo estamos en este sentido toda la gente completa para participar en los próximos comisiones? Pues ya son unas cuantas renuncias. La verdad es que tuvimos alrededor del, ¿qué le podría decir?, el 1% de retiro de funcionarios de casilla que ya habían recibido capacitación, pero siempre previendo. Nosotros contábamos con 14 personas debidamente capacitadas, adiestradas, listas para ser funcionarios de casilla y al final elegiríamos a los mejores 7. Es tal suerte que no nos afectó el hecho de que alguna situación de trabajo, algún imprevisto, alguna situación ajena a la persona le hayan querido cumplir con la comisión que se le había dado de ser funcionario de casilla. Nos decía ayer, aquí en la Asamblea Municipal, que a mí me dio mucho gusto, y ojalá que así sea, que están las condiciones dadas para que todas las casillas el 7 de julio abran en punto de las 8 de la mañana. Ya ve que siempre es uno de los principales problemas, que abren tarde, que no llegan los representantes, los funcionarios, y esto pues en ocasiones genera molestia a la gente que ya está formada ahí desde temprano. Es importante entender, Alejandro, que no mandamos robots. Ricardo Chávez, doctor. ¿Perdón? Habla usted con Ricardo Chávez, Carvajal. Ricardo, es importante entender, Ricardo, que no mandamos robots, que mandamos personas, y que las personas que vamos, cada quien en su comisión, a veces tenemos algún pequeño imprevisto, a veces fallamos en el compromiso que tenemos, y llegamos 10 o 15 minutos tarde. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en que la gente se acerque a la casilla, sobre todo los responsables de la casilla, a las 7.30, y empiecen toda la documentación y el montaje para que a las 8.00, puedan estar en disposición de recibir a sus vecinos, amigos, familiares de toda la demarcación de la sección electoral. Así lo creemos, así pensamos que va a ser en la gran, gran mayoría de las casillas, y desde luego no descartamos que una que otra tenga algún problema por la ausencia de uno o de dos funcionarios de casilla que pudieran llegar un poco tarde por alguna razón, seguramente ajena a su voluntad, como, ¿qué te puedo decir hasta devolverse al baño? Pero bueno, independientemente de todo eso, estamos listos, estamos absolutamente convencidos de que hemos hecho el trabajo, hemos hecho la labor de facilitadores que nos corresponde, y ahora le hemos puesto en su mano a la sociedad la elección, y es la sociedad quien llevará a cabo esta elección, y serán ellos quienes cuenten los votos, desde luego. Señor Fernando Herrera, pues varios comentarios en relación al abstencionismo que todavía se sigue presentando de manera calcada, y lo que se avizora, o se avizoraba para estos próximos comicios electorales, algunas personas nos comentaban que quizá la estrategia que se estaba utilizando ya en estos momentos por parte del IE, del IFE, de contratar artistas para que hicieran la invitación a las votaciones, y toda esta estrategia, ¿no? La mercadotecnia que se está usando, pues ya no era ideal, ni resultaba ser la más eficiente para efectivamente invitar a los ciudadanos a que salieran a votar. ¿Qué opinión le mereces? Mire, nosotros hacemos el mejor de los esfuerzos para promover el voto, para acercarnos a la gente y hacerles saber por qué es importante votar. Pero usted me habla de un tema que corresponde a la condición humana, y en el mundo entero la gente somos igual. No vaya usted a pensar que los mexicanos, los chihuahuenses, y en particular los juarentes, hombres y mujeres, son diferentes. Treinta puntos de Ciudad Juárez equivalen a cincuenta puntos de cualquier otro padrón, en donde no haya el problema que tiene Ciudad Juárez con tanta población en práctico, que saca credenciales y se las lleva a donde quiera que vaya, de regreso o de ida hacia donde iban buscando un mejor trabajo, o de regreso a sus hogares. Yo lo único que le puedo decir es que con treinta puntos, arriba de treinta puntos, Ciudad Juárez se pone en la media mundial, Chihuahua en lo particular, arriba de cuarenta y uno puntos, arriba de cuarenta puntos, se pone en la media mundial, y México en general como país está diez, doce puntos arriba de la media mundial. Doctor Fernando Herrera Martínez, presidente consejero del Instituto Estatal Electoral, el próximo domingo día a las elecciones, tengo entendido que se instala en sesión permanente en punto de las ocho de la mañana, ¿cuál fue el lugar en Chihuahua capital? ¿Se da las instalaciones o tomado en otro lugar? El centro de convenciones. El centro de convenciones. Yo quisiera comprometerlo, yo sé que tiene usted la mejor disposición, yo le digo que el próximo domingo, Grupo Radionet tendrá cobertura especial desde las ocho de la mañana, y hasta que la jornada electoral, de acuerdo a como se presente, lo permita, estamos contemplando hasta las nueve de la noche, tener comunicación directa con usted, porque también tendremos enlaces a la ciudad de Chihuahua y a algunos municipios del estado de Chihuahua, que sea usted o que nos decime usted a alguien que nos pueda estar dando información sobre la jornada, sobre el proceso, tanto en Chihuahua capital, como en Juárez, como el resto del estado, y que sea, pues, el mismo doctor Fernando Herrera que nos dé detalles de cómo se va desarrollando esta jornada en todo el estado de Chihuahua. Cuenten con eso, es un compromiso formal que yo hago ante la audiencia que tiene, con mucho gusto. Sí, porque, pues, para nosotros, usted sabe, conoce usted el medio, es un medio serio, no queremos nosotros dar información que no venga de la autoridad. Doctor, gracias, ¿algo más que desegregar? Sí, solamente agradecerle la gran cobertura que le han dado a la elección, los grandes espacios que nos han concedido, y desde luego manifestarles el agradecimiento permanente por coadyuvar con este proceso electoral, y desde luego por ser socialmente responsables, por ser sensibles ante la sociedad, y ayudarnos como fuente de comunicación, independientemente de que de pronto tengamos alguna discrepancia, así somos las personas, así vamos a seguir siendo, pero juntos informados. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta el domingo. Buenos días. Buenos días. Porque la noticia se genera minuto a minuto. Quédese en sintonía de...